Más de un millón de paneles solares se pierden en el horizonte. Pirapora, la mayor central fotovoltaica de América Latina, busca recuperar el terreno perdido de Brasil en la industria solar. Es un parque que está compuesto de 1.200.000 módulos que son fabricados en Brasil, en el estado de Sao Paulo, en Sorocaba, y que se extiende por alrededor de 800 hectáreas, lo que equivale a unos 1.500 campos de fútbol. El proyecto es operado por la francesa EDF Energy Nouvelle y la segunda de tres fases empezó a producir electricidad el jueves. Se espera que cuando esté completamente operativo en 2018 pueda abastecer de electricidad a 420.000 hogares por un año. Brasil representa alrededor de 400 megawatts. EDF Energy Nouvelle dispone de 10 gigawatts en todo el mundo. Por lo que Brasil todavía es minoritario dentro del contexto general, pero nuestra actividad en Brasil está creciendo más rápido que en el resto del mundo. El parque requirió una inversión total de unos 613 millones de dólares y se benefició de un préstamo del Banco Público de Fomento Brasileño que considera este tipo de inversiones una prioridad para cumplir con los acuerdos de París. Brasil se comprometió allí a que el 45% de la energía sea renovable en 2030. Actualmente, la energía solar solo representa un 0,2% del total.